Bueno, el producto medio hemos dicho que es el producto total entre la cantidad de trabajo Claro, produce cero porque no tienes nadie, no tienes nadie, no tienes ningún trabajador Ahora, aquí se puede calcular el producto medio Divides lo que te produce el trabajador entre el trabajador que tiene, que tienes uno nada más Bueno, pues lo bueno que tiene la hoja de cálculo es que tú arrastras esto para abajo Y te haces cálculo el solo Voy a quitar decimales 10, 15, 20, 20, 5, 18, 15, 6, 12, 8 Pero entiendo lo que estamos haciendo, estamos dividiendo la producción entre el número de trabajadores Y tenemos la producción de un trabajador ¿Vale? Ahora, el producto marina dice que es Esta fórmula un poquito más tricky El incremento del producto total, o sea que sería Restar el producto de tener un trabajador menos el producto de tener cero trabajadores Que es cero Entre el producto de tener un trabajador Digo, ya lo sé al revés ¿Por qué lo sé al revés? No, 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 está bien, está bien Entre el número de trabajadores O sea, primero tiene un trabajador Y luego tiene cero trabajadores 10 Y ahora conforme va arrastrando, te va arrastrando la fórmula Y te lo hace ¿Vale? ¿Qué quiere que haga la gráfica? Del producto total Según La cantidad de trabajo Tú te coges esto Lo vas a flipar La gráfica Esta Factor variable Cantidad de trabajo Que es L Y aquí el producto total Tú fíjate en la gráfica Tú coges las L Coge las T Y le dice ¿Dónde está la gráfica aquí? Insertar Gráfico La gráfica tiene que ser De línea Así Lo veo, ¿no? Fíjate como Va aumentando la productividad Hasta que llega un punto en que empieza a bajar Que más trabajadores no te dan más productividad Y eso es lo que te dicen De cómo se llama eso Cuando comienzo a operar La ley de rendimientos decreciente Pues la ley de rendimientos decreciente Empieza a actuar aquí Del 6 Al séptimo trabajador Ya, por lo que sea No tiene suficiente No, no Perdón Aparte Espérate Espérate, espérate, espérate Es que los rendimientos medios Empiezan a ser decreciente A partir de aquí O sea, a partir del 4 No, no, no A partir del 4 Mira, aquí tiene 20,5 Y ya vas metiendo más trabajadores Pero te rinden menos ¿Por qué puede ocurrir eso? Vale, 20,5 es la mayor productividad Si metes más trabajadores Te producen menos ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes suficientes máquinas para todo Entonces uno tiene que esperar Mientras el otro hace cosas Y te baja la productividad del trabajador Entonces es mejor tener 4 trabajadores Que tener 7 Y lo mismo podemos hacer con la otra Con la tuya Lo único que hace es cambiar los números Esta la voy a copiar Mover o copiar Crear una copia Mover al final Aceptar Y yo como si tan chulo Hombre, claro Está chulísimo Te hace las cuentas solo Pero tienes que saber lo que tienes que hacer Entonces el capital fijo Ni te lo dan Porque es que no influye Para lo que queremos hacer El producto total es 0 5 12 18 23 26 27 Y ya está Ya te la he hecho Ya te he hecho la cuenta No ha de parto de más nada Porque Y la gráfica también te la ha cambiado Pues ya está Pero ya sabes lo que tienes que hacer Tienes que dividir Esto entre esto 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 Y esto es dividir 12 menos 5 Partido 2 menos 1 O sea La fila esa Menos la anterior 5 menos 0 Partido 1 menos 0 Esto te da 5 12 menos 5 7 Entre 2 menos 1 1 7 entre 1 7 18 menos 12 6 Entre 1 6 Ya está Es ir restando Este con el anterior Este con el anterior Porque aquí como lo incremento Siempre son 1 ¿Vale? Entonces fíjate que aquí cambia Aquí se mantiene Y empieza a bajar aquí Y como hago la gráfica Pero tú la tienes que hacer Con el ordenador No, no No, no Por eso te digo Que como hago la gráfica En el papel Ah, en el papel Sí Pues te coge En la X Pone 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y en la Y En la Y Tiene que poner Aquí pone el producto Es que hace dos gráficos Una para el producto total Y otra para el producto medio Y otra para el marginal Entonces tú tienes que coger Yo tengo que saber Lo del rendimiento decreciente Sí Pues entonces tú haces Coge una tabla Con estos datos Del 1 al 6 En la X En la X Y con estos datos en la Y ¿Vale? Y te va a salir Esta o esta Esta, ¿no? La X es esta La horizontal Y la A y la vertical Vale Y en la misma gráfica Pones también Estos números Y te va a salir El marginal Fíjate como es 5, 7, 6, 5, 3, 1 O sea Crece Y luego de crece Llega el más ¿Qué es que? Que me perdí Que tiene que hacer La misma gráfica 1, 2, 3, 4, 5, 6 En la X En la X Y esto en la Y Ajá ¿Vale? Y si quieres Lo haces otra Aquí la han puesto la misma Pero yo haría otra Ajá Con el 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y el 5, 7, 6, 5, 3, 1 Que ya que estamos Ya la vamos a hacer Porque hemos hecho La productividad total Pero me salen dos ramitas ¿Verdad? Yo te voy a hacer las dos Te voy a hacer esta Con la productividad media ¿Dónde estaba esto? En gráfico lineal De este Que cosa más fe Esta Es que el azul no me hace falta No me hace falta ¿Verdad? No me hace falta ¿Verdad? No me hace falta Sí, es esta Es esta, solo que el azul a ti no te va a salir Fuera, esa es Producción media Aquí abajo tiene un 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y aquí te voy mostrando Y ahí le pongo la de Claro, la media La media Vale Y aquí le pondría yo la total, ¿verdad? ¿O no? Sí, aquí está por un lado la total Pero es que aquí te piden Solo la total ¿Vale? Claro, para operarlo de los rendimientos de precios Vale, vale, vale Tú solo tienes que hacerla total ¿Y esta azul esta me sirve para algo? No, esa no vale para nada No vale para nada La he quitado No vale para nada Tú solo tienes que presentar La naranja nada más Y en la gráfica la otra también Esta es la que te hace falta a ti Oh, qué bonito Chulísimo Yo quiero un Excel Que bella Que bella Que bella ¿Qué bella υτá?